Un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy regresa el béisbol y Joel García. Gracias Angélica por esta invitación. Por supuesto siempre hay béisbol, hay temas para hablar. Así que comenzaremos. Joel, habitual colaborador y periodista de trabajadores. Vamos a comenzar por la liga de interés. ¿Cuántas expectativas existen en la población? Se ha hecho un movimiento en todas las fanficadas respecto a los uniformes, la identidad. O sea, muchísima pasión en aras de rescatar esta iniciativa de ontario. A ver, mira, tú sabes que yo soy de los defensores de la liga élite. Lo que quizás no soy defensor de la manera en que se consiguió ya esta liga élite. Sobre todo empezando desde los nombres de los equipos. No estuve muy conformes, incluso con todo lo que la afición también se involucró a la hora de los nombres. Tampoco estoy muy de acuerdo en que hayan otras variables que podrían ya estar presentes en esta liga élite. Y que no van a estar, como el tema de la publicidad, el patrocinio, el salario de los jugadores diferentes, etc. Pero, por supuesto, apoyo a la liga élite desde el punto de vista de que es un torneo mucho más selectivo, de mucha más calidad. Hoy, como tú decías, se dieron a conocer ya los uniformes, la identidad de los equipos. Me parece que desde el punto de vista visual sí hay un cambio. Y aunque a muchos ya comienzan a asociar los colores de algunos con los equipos de la serie nacional, la realidad es que sí, hay un cambio. Ahora, hay dos cosas de la liga élite que está por ver. Una es el tema del espectáculo, de cuánto va a llevar o no a la afición, a los estadios, una liga élite donde usted está conformando equipos por varias provincias. La identidad que pueda tener la afición con ese equipo. Y hay otro aspecto importante que es la propia calidad que va a tener la liga élite, sobre todo a partir de que hay muchos jugadores que todavía hay una incertidumbre de si están o no. De hecho, la mayor polémica estuvo con el tema de Daniel Castro. Habría que ver incluso los que están contratados en la liga profesional japonesa, si al regresar van a poder jugar en la liga élite, sobre todo porque tienen que cumplir un periodo de descanso, etc. Y finalmente, bueno, el campeón de la liga élite irá a la Serie del Caribe, que Cuba regresa a la Serie del Caribe de Venezuela en el año 2023. Es decir, ojalá, yo dije esto hace poco, lo escribí, ojalá y que sea un éxito. Es decir, un éxito de público, un éxito de calidad, desde el punto de vista técnico, de espectáculo. Yo tengo mil reservas. Tengo que ser sincero, lo tengo que decir. Tengo mil reservas que esta liga élite reúna ese espectáculo, reúna esa calidad por estas variedades. Sobre todo por la identidad de esos nombres de los equipos que habían sido muy polémicos. Sí, yo creo que los nombres de los equipos fue el primer paso cojo que tuvo este evento. Yo creo que quizás por el camino ahora, como te decía, ¿Es la primera edición también? Sí, lo que a mí me hubiera gustado también, una edición mucho más ya acabada, para no estar dando bandazos de edición a edición. Por eso yo era partidario de haber comenzado ahora la Serie Nacional y dejar la liga élite para el 2023 en su momento cuando ya estuvieran creadas todas las condiciones. Pero bueno, ahora no tendremos pelota desde el punto de vista. Imagínate que hay peloteros que terminaron en mayo, junio, cuando terminó la Serie Nacional, no van a poder volver a jugar hasta septiembre del año que viene. Es decir, más de un año, casi 15 meses sin jugar béisbol, porque solamente ahora van a jugar los concentrados. Si hay equipos, por 32 son 180 peloteos, más o menos los que van a estar jugando en esta liga élite. Sí, sobre eso también ese descanso tan grande que va a tener la Serie Nacional, lo habíamos comentado en Cuba Debate. Pero ahora, Joel, de la liga élite vamos a estar dando con menores, creo que se va a hacer una conferencia de prensa, con las autoridades, eso por supuesto va a aumentar la polémica, así que invitamos a todos los seguidores de Cuba Debate. Una polémica que te anuncié, pero que no la desarrollamos ahora, pero antes que se me pase, es tema de Anel Castro. Es decir, yo creo que el kit de todo el tema de Anel Castro estuvo en la comunicación. A Anel Castro había que haberle planteado, preguntado, Dani, tú estás a punto de establecer un récord, 15 hits, y Anel Castro será el rey de los hits en nuestra Serie Nacional. Estás a punto de romper un récord. ¿Lo quieres hacer en la misma esta liga élite o quieres esperar hasta la próxima Serie Nacional con el reforme de las Tunas y hacerlo? ¿Por qué? Porque él incluso había planteado, cuando se acabó la Serie Nacional, que jugaría la próxima temporada, es decir, en la Serie Nacional, con las Tunas, solo en las Tunas, en busca de romper el récord. Yo creo que todo lo que se llamó con Anel Castro fue un fallo de la comunicación, simplemente de preguntarle al pelotero, porque hay peloteros que hay que respetar sus criterios. A lo mejor hay quien dice, yo lo quiero con el uniforme de las Tunas, no lo quiero con el uniforme de agricultores, ni lo quiero con el uniforme de centrales, etc. Bueno, se armó toda esta polémica, la lista que le dan a Carlos Martí, pues entonces no estaba a Anel Castro, se le acusa a Carlos Martí de que no llamó a Anel Castro, cuando inicialmente te decía, hay ese antecedente de la entrevista, el antecedente está... Y después Anel Castro aparece diciendo que sí, que sí puede jugar, y que quiere, que es excluido. Y la última noticia es que, bueno, Ferrer lo está convocando para jugar por central. A mí me parece, no tengo nada en contra de Anel Castro, pero me parece una barbaridad, que Anel pueda jugar por centrales, cuando no es su equipo, a pesar de que ahora en esta serie hay una identidad diferente, pero lo correcto es que si Anel Castro decidió jugar, porque juega por agricultores, que es donde está la mayor cantidad de tuneros, que es el equipo que las tunas va a seguir, que es el equipo donde están sus compañeros, ese es mi criterio. Pero bueno, una cosa polémica también, ya antes de que comenzara la serie. Bueno, eso ha dado muchísimos comentarios en las redes sociales, y veremos cómo termina esto. A eso no lo veo. Informándolos aquí en Cubalabate, pues también seguimos la opinión de todos nuestros lectores. De este tema, estaremos dando el seguimiento, como habíamos dicho. Pero quiero tocar el segundo asunto del programa, que es el Campeonato Mundial, categoría Sub-23 años, y hay pormenores que se sabe el grupo donde está Cuba. ¿Cómo ves a esta categoría? ¿Los muchachos, los posibles jugadores, si van a estar algunos contratados? A ver, mira, yo pienso, lo primero que hay que decir es que terminó un campeonato Sub-23, no fue la expectativa que pensábamos. Lo habíamos comentado, que no había sido, digamos, todo, pero que el reto fundamental de esta categoría estaba en el Campeonato Mundial, ahora que se va a desarrollar en octubre, en Taipei de China. Está en estos momentos desarrollándose una buena preparación, pude, al menos he estado dos veces en el Latino, y he visto muy buena preparación con muy buenos técnicos. Está incorporado Fran Camilo, está Pedro Luis Lazo, está Fredito también, como sabermetría, está también incorporado Rolando Verde, en fin, hay una serie de jugadoras que me parecen muy buenas. ¿Y Armando Johnson? Armando Johnson, que era el que supuestamente iba a llevar a este equipo al Campeonato Mundial, bueno, ahora está designado como mentor del equipo Google, y Alain Aparece en febrero, bueno, pues entonces será el director ahora. ¿Qué sucede? Ayer mismo, se dio a conocer ya la integración de los grupos, porque no se sabía, ahora queda volver el roster de cada equipo. Hay un cambio, porque de los 12 equipos clasificados, bueno, Nicaragua y China renunciaron a ir, y por ellos entraron dos equipos latinos, Puerto Rico y Colombia. Y a la hora de hacer la distribución de los grupos, son 12 equipos, grupos de 6, bueno, Cuba cayó en mi criterio en el grupo más complicado. Con Cuba estará Australia, que es representante de Oceanía, Corea, uno de los representantes de Asia, estará Puerto Rico, también, estará Holanda, es decir, como uno de los clasificados por Europa, y estará entonces Cuba, y termina ese grupo Australia, Corea, Holanda, Puerto Rico, Cuba, y creo que me falta uno, ahorita quizás el otro grupo, México, es el que faltaba, es decir, el sexto es México. Por tanto, ese grupo y México ha sido uno de los que en estas categorías han estado discutiendo en las últimas ediciones. Este grupo es el más fuerte. Fíjate si es así, que en el otro grupo está Colombia, está Alemania, está Sudáfrica, está Japón, y están los equipos de Venezuela, que completan, y entonces, y Colombia. Es decir, yo creo que, me parece que clasifican tres, será muy importante para Cuba, algunos juegos ahí clave, con México, me parece que el juego con Holanda y con Puerto Rico, van a ser un juego importante y con Corea, es que todo en el grupo está bien complicado, pero yo creo que hay posibilidad de avanzar a esa primera parte de esa super ronda. Serán clave lo que puedan hacer estos seis jugadores que te voy a mencionar, que están en estos momentos en un nivel, vamos a decir, superior. Bueno, Andri Pérez como receptor, que va a ser el receptor cultural. Lo hemos entrevistado también en Cuba Debate, Matancel. Está también Revilla, el Guantanamero y el Mito García, que están en la Liga Profesional Japonesa, van a ser clave para ese equipo porque van a ser jugadores de fuerza y jugadores que ya con una experiencia en Liga Profesional deben aportar a ese equipo. Y serán clave tres lanzadores que también están en contratados. Me refiero a Nike Cruz, me refiero a Marlon Vega, que está en la Liga Japonesa y a Frank Abe, que es pinareño y que también está en la Liga Profesional Japonesa. Lo que pueden hacer estos seis jugadores va a determinar un poco el rumbo de este equipo, sobre todo porque te menciono, el picheo es clave y el batazo del largometraje es fuerte y Revilla y el Mito son los que deben llevar, deben ser cuarto, quinto en esa administración y bueno, tener siempre un receptor como Andri Pérez garantizaría una defensa y la guía a los lanzadores. Mi pronóstico, me lo han preguntado, yo creo que para Cuba un buen resultado sería de un cuarto lugar en lo adelante, es decir, luchar un podio y que incluso si se termina cuarto es un buen resultado para Cuba. No pasar a la siguiente ronda o no quedar entre los cuatro primeros de la mundial sería un resultado por debajo de la calidad de lo que esperamos, no es un torneo fácil, lo tenemos que decir, pero en esa categoría todavía como pasó en el sub-15 es una categoría en la que todavía considero que con los jugadores que tenemos podemos avanzar, no estoy hablando de discutir el post, no estoy hablando de discutir el oro, estoy hablando de quedar entre los cuatro primeros que incluso un cuarto lugar también sería aplaudible para los cubanos, es decir, es como veo la situación, reitero, estará un campeonato en Taipei, ojalá que puedan viajar con tiempo suficiente para adaptarse al horario, etc., que los que están en Japón puedan venir e incorporarse al equipo, es un equipo de 24, por tanto, si ya te hablé de estos seis jugadores, la cuarta parte del equipo ya prácticamente está definida, solamente queda unas tres cuartas partes del equipo, que se atrean de los mismos jugadores que vimos ahora en la sub-23, el mismo Yuri que definió el campeonato para Villa Clara, debe ser la tercera base de ese equipo, en fin, hay algunos jugadores que se conocen más, otros que se conocen menos, pero por ahí debe estar el resultado de Cuba en su pantalla. Bueno, muchísimas gracias a Joel, por supuesto que de este evento vamos a estar actualizando el debut, o sea, eso se va y de hecho parece que va a haber transmisión televisiva, ojalá pasar igual que el sub-15 que lo disfrutamos muchísimo aquí en Cuba, bueno, si pudiéramos adelantar quizás el próximo tema de coleros que están ahí, bueno, la Liga Elite va a atender, yo creo que la Liga Elite de lo que se va a hacer ahora viene, ahora viene el Liga Elite que será un tema que hay que volver a atender, creo que no hemos hablado de los eventos que vamos a tener en todo el 2023, porque está una serie del Caribe, hay un clásico mundial, hay juegos centroamericanos, hay juegos panamericanos, es decir, y Mandy Johnson como nuevo director del equipo, yo creo que ese puede ser un tema que nos dejen los comentarios de lo que opinan sobre la elección de Mandy Johnson y los eventos, las posibilidades de Cuba en los eventos que vamos a tener en el 2023 y venimos por aquí y hacemos un punto deportivo sobre ese tema. Bueno, muchísimas gracias Joel nuevamente y en próximos espacios estaremos hablando de Bihuar o de otras disciplinas aquí en Cuba de Barre TV.